¿Y ahora es mejor? Los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales Tengo que las lágrimas del personaje, he estado textuando un traje, la sociedad lo exige Deje que me maneje, un poco más por si me crece, este ser de ego que sostiene en pie mi eje Todo son selfie y maquillaje, vida de Barbie Gen, nunca se sabe quién, hay detrás y en un content Prefiero estar tiras que ser lo que no soy yo, me cansa tanto el rollo que casi estallo en odio Que nada es obvio y lo subjetivo da paso al miedo, otro episodio, tú eres el malo Yo soy el bueno, pero bueno, ¿qué coño está pasando aquí? Yo sé que hay almas por ahí, y que esta cara vende más de lo que pueda yo decir Por eso en estos días no me apetece ni salir ¿Qué va? Me quedo aquí, me quedo aquí Te follan y se van como los thrombies, te dan el candy, echan la caña hasta que palme De perder la sangre por la boca, sin oxígeno ni forma de pensar Te encandilo la luz de su mirar Te llevo a la luna, con verborreas, a ver basura Pa' ti la vida entera, un poco de atención y una candela Pa' calentar tu cuerpo de cera ¿Te basta? Que no te enteras Mérate un poquito el interior, todo lleno de odio y de rencor Así cualquiera viene y nos regala un poco el sol A ver quién coño se supera Se baja sola del vagón Pa' oler la mugre, tu mugre, mi mugre Este camino es de tormenta y no es de chumbre Pero al final yo seré libre, senta en la cumbre La paz más absoluta, sin importar el dónde Put your hands up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!